Por cierto, el Papa Francisco, usted se acuerda, habló hace algunas semanas de las suegras, pero hoy traigo a colación al Papa Francisco por otras cosas. Las escenas que le voy a presentar, pocas veces las ha visto la humanidad, y no exagero. Es un Papa que cambia el solideo por una corona de plumas indígena en Alberta, Canadá. Y luego dice esto. Quisiera repetir con vergüenza y claridad, pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas. Repito, pocas veces la humanidad ve a un Papa pidiendo perdón. Fue un error devastador, incompatible con el Evangelio de Jesucristo. Es el Papa Francisco con el mensaje que al fin llegó después de tantos años de crueldad y sufrimiento en Canadá. Estoy dolido. Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la iglesia y de las comunidades religiosas cooperan también por medio de la indiferencia. 150 mil niños, 150 mil niños indígenas fueron separados de sus familias, señora, señor. Imagínese esto. Llevados a 139 internados que eran dirigidos por sacerdotes y religiosas católicos y de otras iglesias desde finales del siglo XIX hasta la década de 1990, donde los golpeaban por hablar su lengua materna. Pretendían crear una integración cultural de los nativos con la cultura blanca gobernante. Ah, sí, ajá, integración. ¿Sabe qué hicieron? Abusaron de ellos, los torturaban, los violaron, los enterraron sin identidad ni respeto mínimo. De verdad, un escándalo que apenas llamó la atención de la comunidad internacional. Ahora, ¿cómo hacer que lo anecdótico, cómo hacer que esto histórico se vuelva en algo serio? Pagando. Pagando lo que no les han pagado a las víctimas supervivientes o a los familiares o miembros de las comunidades que sufrieron precisamente, de alguna forma, de este que han llamado el genocidio cultural. ¿Cómo se paga esto? Bueno, llevando a la justicia a los responsables y sus cómplices. Pero a la justicia canadiense, a la terrenal, no a la justicia divina que muchos pervirtieron para esconderse debajo de sotanas de primer nivel durante décadas. Que esto no se repita. Y si ocurrió o sigue ocurriendo en otras partes del planeta, que se castigue. El ejemplo lo puso ayer el Papa Francisco e importa mucho. Quiero saber lo que usted opina. Gracias.